La Fiera, el evento Presenta a la adictiva Banda San José de Mesillas Muchas gracias por haberme abandonado Escogiste el mejor momento para hacerme un lado El Gigante de América Churradita tengo el alma La Mafia Unión de ropa Por lo que has hecho conmigo Cumbia Benavides Nelson Cancela Junior Clan El Pulpo Mario Polo Es la cumbia buena Gózenla muchachos Es la cumbia buena Gózenla El evento Presentado por Cerveza Victoria Móvil Super Grupo Gilga Gobierno del Estado de Veracruz Ayuntamiento de Boca del Río WIP Ayuntamiento de Veracruz Clamato El Parrillón El Parrillón Taquería Noé Plaza de la Tecnología El Parrillón El Parrillón El Parrillón El Parrillón ¡Gracias!